Yo creo que en mi casa está pasando algo raro. Mi mamá dice... ¡Voy al banco! Y ni siquiera sale de su cuarto. Mi papá piensa que saca dinero sin tarjeta. Creo que mi hermano es un vampiro. Porque solo va al banco de noche. Yo soy la más normalita y me gustan las cosas a la antigua. Prefiero ir al banco con mi abuelo y tengo mis razones.